No voy a hablar. No voy a hablar acerca de lo que está pasando dentro del plantel, eso se queda ahí adentro, pero pues ya vieron, hay noticias acerca del plantel, acerca del equipo, yo pensé que las cosas estaban muy bien, al parecer no, al parecer no, ha habido varios cambios dentro de la plantilla, recomendada por la directiva, claro que la directiva no me dice qué hacer, pero pues me puede dar una recomendación. Ahorita toca jugar contra el buen Leganés, vamos a ver cómo está situada la tabla antes de eso y empezamos a ver cómo nos empezamos a separar de la parte baja de la tabla. No tenemos que preocuparnos acerca del descenso, etcétera, etcétera, pero sí pasan los primeros dos directamente a primera división y luego del tercero al sexto lugar juegan un playoff para tratar de ascender. Las cosas van bien, las cosas van bien para nuestro equipo, 24 goles a favor, 18 goles en contra, comparado con por ejemplo el español, el español es el que más establecido, está más acostumbrado a ascender, descender, tiene el mejor equipo. Pero, pues aquí vemos que vamos un poquito mejor que ellos, así que, pues vamos a ver qué es lo que pasa acá con el Leganés, nos vemos en la cancha. Ahí va Vicente López, veanme, vean. Ay, Vicente López, no. Ya está de regreso 10, ya está de regreso 10, ya no está lesionado, pero pues sigue jugando Pepe Arce porque la verdad cumplió muy bien cuando estuvo fuera 10, así que Arce, pues, ha recibido el apoyo del director técnico. Y en el Cicé, bien Anderson, bien Anderson, vean, qué bien juega este Anderson, qué bien juega Anderson, de repente no es tan técnico en cuestión de llevar el balón y así, pero es muy eficiente en cuestión de quitar el balón. Para eso tengo a N, para tratar de sacar el balón de abajo, ahí está Vicente López, Arce, ah, qué bien juega, no, Cicé, Anderson, ah, qué bien juega Anderson, impasable, impasable. Y ahora vamos a ir con Junior Mesías, que va a recordar hacia adentro, y ahí está el tiro, uff. Jetson, Mesías, no, mal pase, mal pase de Mesías. Gol. Le gané, le gané, le gané. Ah, Palacios, no, Palacios, se equivoca. Ah, qué bien, Palacios. Jetson Fernández. Jetson, ahí está, Junior Mesías, parece bueno, uy, parecía bueno el centro hacia Vicente López. Arce, 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 mete la fuerza, no, qué pedo, no, qué pedo con Arce, güey. Bien, Santana, ah, qué bien defendemos, eh, bien defendemos, pero, eh, bueno, teníamos mucho para atacar. Viene Mesías ahora, saben que va a recortar ese medio, recorta y le quita el balón. Mesías se vuelve muy predecible, y otra vez, reofendiendo muy bien. Ah, qué pedo. Mesías. ¡Mesías, qué golazo, güey! Qué golazo, se aprovechó de que le quedó el rebote y tira gol. Ah, qué impresionante. Mesías. Qué bien, eh, qué bien. Puff, de volea, la pesca, sabía que el portero estaba vencido, a la verga. Arco. Hurtado, qué bien. Arce. Ah, qué bien, qué bien, Vicente López, Vicente López. ¡Vicente López! Qué bien, güey. Vicente López, que es el goleador del equipo, eh. Vicente López va muy bien. Va muy bien. El defensa quedó esperándose el recorte, ¿no? Se quedó esperando el recorte. Nunca llegó. ¡Vamos, Junior Mesías! ¡Junior Mesías! ¡Uf! Le pegó con la derecha, güey. Este vato tiene que recortar siempre sí o sí hacia el medio. Porque tiene el pie izquierdo y con la derecha ni para subirse al metro, eh. ¡Vean! Qué buen pase le da Arce a Mesías, Mesías. Tiene que recortar hacia adentro. ¡Vean! 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 Nooo! Noooooo mames, güey. Muñoz ¿Qué pedo, güey? No metes goles, güey Claros Se los hacen a ti No, güey No, 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 no Qué mal andan mis delanteros Le tiro a gol y la mando para afuera, güey No puede ser Creo que vamos a perder el primer lugar, eh Creo que vamos a perder el primer lugar Estamos soltando El primer lugar No Estamos en primer lugar Con 36 puntos Gente, estoy pensando seriamente En quién traer, porque pues Salinas Lamentablemente Está teniendo problemas Con la directiva Está teniendo Buscando salir Así que Luna Diales Es uno de los Jugadores que Creo que podemos traer Y también a Kendry Paez A lo mejor nos traemos A los dos ¿Ustedes qué opinan? Díganme en los comentarios Pero yo creo que sí Luna Diales Y Kendry Paez Estos son los jugadores Que nos vamos a traer De repente Luna Diales No es tan Defensivo Pero tiene Mucho 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 Habilidad Control de balón Y todo Entonces yo creo que Este es el jugador Para mí, eh Este es el jugador Para mí Díganme en los comentarios Díganme en los comentarios A ver qué hacemos Mientras avanzamos El mes De diciembre El Southampton Está Requiriendo Los servicios Del Roberto Salinas 14 millones Es lo que está dispuesto A pagar el Southampton Salinas nos dice Pues sabes que Yo me voy Me vale madre Le digo Chinga tu madre Vete si quieres cabrón Me vale madre Tenemos acá Nuestro prospecto Que vamos a fichar Ojalá que nadie Nos lo gane Que es Luna Diales Luna Diales Hay que empezar Pláticas con él Hay que empezar Pláticas con él Decirle ¿Sabes qué? Te queremos Te queremos Ya empieza Empezar a movernos Porque Pues Vamos a ofrecerle 4 millones 500 500 Ah Quiere a Cabrera Quiere a Cabrera La verdad Cabrera Cuando lo metí Jugó muy bien Un millón Por Andrés Cabrera No sé La verdad No sé Qué hacer Gente Va Cabrera Pero Pero sin Sin dinero Ah Huevo Quiere Bueno Cabrera Pero 500 mil Sobres Ok ok Luna Diales Está Listo para venir A cambio de Cabrera Los voy a perder A dos jugadores Pero puedo traer a alguien más Con los 14 millones Que me va a dar Roberto Salinas Y ahí están Todas las noticias Hablando de Roberto Salinas De que ya se quiere ir Y volvimos a ganar Gente Volvimos a ganar También El Galatasaray Está ofertando Los 14 Los 14 millones Por Salinas Estoy listo Ya llegó Mucha Mucha Atención Por Roberto Salinas Yo creo que estoy listo Para Traer a Luna Diales Vamos a traer a alguien Como Luna Diales Que nos va a costar Cero dólares A cambio de Cabrera Claro Vamos a pedirle que Cuatro años Esté con nosotros Sin Clause de decisión Porque luego me lo roban Y seis Seis mil Euros Simón Vamos Vamos Luna Diales Y ahí ha llegado Luna Diales A por 500 mil Euros Y Andrés Cabrera Adiós Andrés Cabrera Que no quería Renovar el contrato Y vean Esta es la Legión Luna Diales Va a llegar Por Andrés Cabrera Ah Que bien Que bien Que bien El Real Valladolid Está en tercer lugar Uno contra el Dos Uno contra el Tres Uno contra el Tres Este va a estar Bueno Este partido va a estar Bueno y lo vamos a ver En el próximo episodio Gente Nos vemos Hasta luego Bye